El lado oculto de mi almohada está tan frío y siento que todo lo demás pasa a distancias cortas si me tocas, si me importas Soy una fiesta de sol, un verano de amor una foto descalza y tan idílica no te pienso perder si te veo otra vez en el banco del parque donde te encontré